Shikanoko dijo que llegáramos a las once y media. ¿Cómo se atreve a invitarnos a venir al santuario a celebrar el año nuevo y luego hacernos esperar? Espero que este año sí caiga ante mí, mi hermana. Tal parece que este será un buen año. ¿Quieres dejar de decir tonterías? ¡Shikanoko! Cuando llegaron al templo, Nokotanya... Ciervos van. Ciervos vienen. Sí. ¡Es la señora loca del desfile del otro día! Soy la gran anciana de Hinomitsu y Nukai. Soy quien está a cargo de este templo. ¡Se presentó! ¡Quiere fingir que es una anci... ¡Cállate, niño! ¡Cállate, yo! ¿Por qué no lo ves con tus propios ojos, hija? Deja de poner esa carita de no rompo ni un plato. ¡Suficiente! ¡Bájate de una vez! Aquí no hay ninguna, Shikanoko. Llámame el venado. ¡Da igual! ¿No querrás decir llámame diosa sierva? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Lo dije irónicamente, tontos! Espero tener muchos campos de arroz este año. Ya me estoy imaginando todo lo que le voy a hacer a mi hermana. ¿Qué? ¿Usted está...? El templo Shikagami es popular por ofrecer papeles de la buena suerte. ¿Qué? Bueno, si usted lo dice. Seguro que tendré muy buena suerte este año. Vamos a ver. ¿Astas grandes? ¿Qué es esta cosa? ¿Encontraré mis astas aunque no recuerde haberlas perdido? ¿Qué? ¿Estos papeles no hablan de otra cosa que no sean siervos y astas? ¡Solo son cosas sin sentido! Espero que este año me salga hasta... ¡Hastas malas! ¡Tengo que deshacerme de este papel! ¿Te encuentras bien, Neko? ¡No llores, por favor! ¡Sana, sana, colita de rana! ¡No seas tonta y no me trates como si fuera una niñita! ¡Ay, discúlpame, no era mi intención! Vamos a limpiarnos la mala suerte. Ven. ¡Tres minutos! ¡Justo como decía el papel! ¡Maldita Shikanoko! ¡Hoy tuviste las agallas de dejarme plantado en la entrada del templo para fingir ser una diosa y vender ponche de frutas! ¡Claro que no! Es ponche de astas. ¿Qué diablos significa eso? Está hecho a base de astas. ¡Aunque me lo describas, ni creas que lo voy a beber! ¿Y por qué pones esa ca... Diosa, siervo, ya casi es momento de que nos vayamos. ¿Para hacer qué? Que este año esté lleno de cosechas de arroz. Que este año esté lleno de mucha lujuria. No tienen remedio. ¡Qué divertido estuvo todo eso! Parece que este será un buen año del siervo. ¿Tú qué dices, Koshitán? Ah, este evento de año nuevo me dejó agotada. Ya quiero llegar a casa y dormir. ¡Ah! ¡Koshitán! ¡Me esperaron! ¡Gracias! ¡Ay, hola, Noko-tan! ¡Desgraciada! Primero me dejaste plantada y luego hiciste lo que quisiste en ese ridículo ritual. ¡Olvídalo! ¡Yo ya me voy! ¿Qué? ¿De qué hablas? Pero si apenas acabo de llegar. ¿Qué? Lamento haberte hecho esperar, Koshitán. Debes tener frío. Bebe un poco de esto para calentarte. Bueno, está bien. ¿Bashame algo? ¿Quieren? Ay, qué sabroso. Muy calientito. ¿Ponche? ¿Pero qué sabroso está? ¿De qué es? De astas. ¡Maldita lograste desafiar a la bestia salvaje de Hino! ¡Koshitán, la bestia salvaje! Podemos apostar lo que sea siempre y cuando solo sea un juego. ¿Apostar la existencia, la castidad? ¡Hasta tiemblo de la emoción! ¡Anko, la hermana del norte! ¡Qué tonto! Ustedes los humanos se quejan de cualquier cosa. Pero ya verán... ¡Anko! ¡No, Koshitán, la siervo! ¡No, Koshitán, la siervo! ¡Es el torneo de la vida séptima del club! ¡No te creía tan inocente para andar por el bosque tú sola! ¡Hasta aquí llegaste, rubiecita! ¡Ni creas que podrás pasar por nuestro territorio! ¿Eh? Te has encontrado con los siervos mafiosos y te obligan a entregarles 30 de tus galletas. ¡Danos todo lo que tengas! ¿No es muy cruel para el primer turno? Pero, aunque les dé todo, aún no he ganado ni una sola galleta. ¿Vir? ¡Koshitán, no has entendido nada! ¿Qué? En este juego, lo importante no es llegar a la meta, sino obtener tantas galletas para siervo como sea posible. Así que no importa cuántos turnos me tome, lo único que necesito hacer es caer en las casillas que me den muchas, muchas galletas. Es turno de Nokotán. Has escapado del zoológico y llegaste a... No tengas miedo. Ven conmigo y yo te protegeré. Pero, aún soy muy joven y virgen. ¿Ah? El ciervo que te atrae se apareó con un ciervo macho. Te desmayaste por la impresión. Pierdes un turno. Vaya, vaya. ¿Pero qué clase de casilla sucia es esa? Pues algo así pasó el otro día en mi trabajo en el zoológico. ¿Qué? ¿Como en los dramas coreanos? A los ciervos también. Que si yo fuera ese ciervo macho y haría eso a Toraco. La pondría aquí y luego allá y no me contendría la hadita. Hermanita, voy a fingir que no oí eso. Es turno de Koshitán. ¿Y ahora a dónde voy? ¡Astas inesperadas! Gira la ruleta para saber cuántas astas te crecerán. ¿Dónde me van a crecer? El número más alto en el peor momento. Como premio, además de astas, recibirás galletas de los otros jugadores. Bien. Se los agradezco mucho, pero... ¿No creen que parió? Es turno de Enocotán. Pero recuerda que lo habías perdido. Y este arroz ya se coció. Se coció el arroz y el juego continúa. ¿Elección de vida cérvida? Puedes huir del zoológico y volverte un ciervo libre enfrentándote a muchos obstáculos. ¡Esa es la casilla de vida salvaje! O puedes quedarte en el zoológico y pasar una vida tranquila. Todos los días serán igual de aburridos. ¡Es la casilla de vida doméstica! Después de cruzar el océano Enocotán, naufragó en las orillas de Alaska. ¿Por qué hasta Alaska? ¿Qué? Parece que Enocotán... ¡Felicidades! ¡Enocotán evolucionó en un alce! ¿Cambio de especie? Vaya. Así que esta es la vida salvaje de un ciervo. Evolucionó en la vida real. ¿Sí? Acabo de evolucionar a la especie más fuerte de todos los cérvidos. ¡Significan más galletas! Claro que... Haga un llamado a Alaska. No, a los Estados Unidos para hacer la paz. ¿Qué le hiciste a ese pobre oso grizzly? Como muestra de gratitud, los ciudadanos, los animales y el presidente de los Estados Unidos le regaló 50... ¿Pero qué es esto? ¿Es cierto? ¿Este escándalo? ¿Es verdad la noticia de que no eres un ciervo, sino un capibara? ¡Por supuesto que no! Debes pagar por daños y perjuicios. Pierdes todos tus ahorros. ¿Qué? ¡Perdí! ¡Maldita sea! ¡Lo hice! ¡Yo gané! ¡Esa última casilla fue mi perdición! Cierto. Bashame estaba preparando bolas de mochi hace rato. ¡Bashame! ¡Pobrecita! Solo estaba comiendo mochi y se la atoró en la garganta. ¡Hanko se ahoga! ¡Rápido! ¡Escúpelo! ¡Respira! ¡Este dijo! ¡Escúpelo! ¡Morirás! Ay, por poco no me lo acabo. De nada. ¡Ya deja de presumir esas aspas!